Las acciones de Renault se desplomaron más de un 20% esta mañana luego de que se hiciera público que agentes del gobierno francés registraron diversas sedes de la fabricante. Esto ocurrió como parte de una investigación por la presunta manipulación de las emisiones en los motores diésel. Los agentes incautaron los computadores de varios empleados. La inspección es parte de una medida que tomó el gobierno en octubre pasado luego de que se conociera el escándalo de las emisiones de Volkswagen. Las autoridades están realizando varias pruebas en 100 vehículos de diferentes marcas en el país. 25 de ellos corresponderían a Renault ya que es proporcional a la cuota de mercado. Según la compañía, hasta el momento se han revisado 4 de esas 25 unidades y no se ha detectado que exista un programa de trucaje en ninguna de ellas. La propia ministra de Ecología, Energía y Desarrollo Sostenible, Segolén Royal, confirmó que según las primeras diligencias no se ha podido demostrar fraude alguno en la marca. El desplome bursátil inicial se fue amortiguando durante la sesión y por el momento las acciones experimentan una caída cercana a un 8%.